Una mujer valiente, con coraje, con poderío, con fuerza, con garra, sin duda un ejemplo a seguir para las generaciones venideras y una persona a la que todos indiscutiblemente queremos mucho. Las mujeres tenemos la capacidad no solamente de trabajar en todo lo que haga falta, sino también somos los que cuidamos y queremos que tanto el hombre como la mujer vivan en igualdad. Y la presencia de Susana Díaz en la presidencia del gobierno de Andalucía, os anticipo, lo va a hacer en otras cosas, pero en términos de igualdad va a suponer en esta tierra una auténtica revolución. A soñar que nos echáramos hace 35 años, cuando mucha gente salió a la calle pidiendo un estatuto de autonomía, con la bandera de la igualdad, que es la que levantamos aquel 28 de febrero, que 35 años más tarde, la hija de un trabajador, además la hija de un trabajador, hubiera podido hacer un recorrido de formación en una escuela pública, en una universidad pública, y pudiera ser la presidenta del gobierno de 9 millones de andaluces, de una autonomía plena, con pleno autonomía. ¡Gracias!